¿Qué pasa chavales? Este domingo, mañana, ya estamos, ya estamos, ya es. Batallas grupales en Sepoltes. 3 euros por persona, grupos de 3, ni de 4 ni de 5, de 3. Contribuid a mi alimentación, por favor. A las 5 hay que estar ahí, puntualidad, por favor. Los que vayáis a verla podéis venir a las 5 y media mientras que se inscriben y eso. No habléis. Sepoltes, 5, grupales, vienen todos, no falta nadie. Y ya sabéis, Mr. Ego, que fichaje, vamos. Fichaje de oro. El Bron Leonard de la división. Os va a follar el culo todo el mundo. Eso. Ya sabéis, señores, que estoy en mi ciudadana, en las batallas que voy a ver y me los quiero pasar bomba. Así que ya sabéis, todo el mundo hay que liarla. Que se va a liar gorda. Y ya te arrimas hasta el moja. ¡Cortes!